como viste los objetos nos pueden ir contando la historia de nuestra ciudad los objetos las fotografías y también los cuadros acá tenemos un cuadro que si bien fue pintado en 1957 está sacado de una fotografía de rafaela que tomaron en 1905 esto es rafael en aquella época la plaza central aquella es la primer capilla de la iglesia católica que después la tumbaron y construyeron la actual catedral san rafael esos son los negocios acá en esta esquina estamos nosotros en el museo histórico municipal fíjate la ropa que es que usan los móviles los vehículos que usaban volantas caballos la foto o esta imagen retrata el momento en que un grupo de niñas que son estas acá de blanco terminan de pasar la comunión y están en procesión que nos llama la atención de esta fotografía sin lugar a dudas este tren que parece que está cruzando la plaza vamos a decir que la pintora se volvió loca no en realidad había un tranvía a vapor que cruzaba por la plaza de rafaela iba por boulevard santa fe tomaba por mitre y se juntaba con los ferrocarriles centrales que llevaban la producción desde rafaela hacia ciudades capitales o ciudades con puerto como rosario santa fe o buenos aires